Hola, hola jardineros, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, bienvenidos a un nuevo video aquí en este canal Jardineando con Angélica. Bienvenidos a estos hermosos jardines colombianos, el día de hoy estamos en el jardín de Lucecita, que espero que les guste, vamos a hacer un recorrido muy espectacular. Ella dice que su jardín es muy pequeño, pero la verdad, la dedicación y el amor que ella le pone lo tiene espectacular. Entonces, sin hablar tanto, vamos a hacer este hermoso recorrido, le dejan saber ahí en los comentarios cómo le pareció este precioso jardín. Bueno, como les decía, vamos a hacer el recorrido por este precioso jardín de Lucecita, una jardinera súper apasionada a lo que hace, súper, como les digo, ella es una persona que desde que se levanta hasta que se acuesta es consintiendo sus plantas, no, ella me dice que la vida de ella, la entretención de ella es su jardín, así como nosotros también los jardineros no hacemos sino pensar y consentir estas mamacitas de plantas que tenemos. Ella dice que su jardín es muy pequeño, pero está muy florecido y muy hermoso. Oigan, las primaveras como que se pusieron de moda. Estas primaveras en los últimos recorridos que he hecho, las he visto muchísimo, muchísimo en estos jardines campesinos, o sea que son unas plantas que son duraderas, unas plantas que se las recomiendo tener, igual que los geranios, los novios, porque florece muchísimo. Son unas plantas espectaculares. Ella también tiene Lucecita, esta planta Achiménez, que yo la conozco comúnmente con ese nombre, otras personas lo conocen donde ustedes están, en otras regiones, con otros nombres, pero esa planta es espectacular. Yo de esta rosadita me regalaron un esquejito, estoy súper feliz de esa rosada porque de esta moradita ya la tengo, pero oiga, qué planta para florecer y qué planta para ser tan agradecida. A ella le gusta estar húmeda, le gusta que le dé el solecito también. Bueno, todas las plantas de flores necesita que les dé el sol para poder florecer. Ahorita en este verano, en esta transición que pasó de invierno a verano, esas plantas por todo lado donde usted va están florecidas, pero de una manera espectacular. Los que le gustan tanto las guineas como a mí, pero de pronto no se le dan, les recomiendo este tipo de guineas que es una variedad que es más resistente. Y no se pudren tan rápido como las otras guineas que vienen como, que son como más de colección y eso son más delicadas. En cambio, este tipo de guineas que son comunes o que las llaman como silvestres, son, se adaptan a que ustedes las tengan en el sol, en semisombra, no son para nada exigentes en los sustratos, ni con el riego, entonces se las recomiendo. Oiga, esos novios están por todo lado con una floración que, uy, Dios mío, qué cosa más bella. Están en explosión de flores todos los novios y los geranios. En esos días les voy a hacer un short también de cómo están los míos. Del último video que le hice hasta ahora, están pero súper florecidos. Me dice Lucecita que ella a su jardín no le compra nada así de abonos orgánicos, de, perdón, de abonos químicos, así en, pues de muchas cantidades. Entonces, ellos solo le echan un poquito de uria. Ella dice que también utiliza la uria y que, pero que muy poquito y les echa por ahí cada vez que ella tiene para comprar una librita de uria y eso es lo que les pone. Pero la verdad para mí están súper hermosas y que más el cariño y el amor que ella les pone. El sustrato que ella utiliza para sus plantas es el sustrato de capote, que es el que viene con hojita seca, palito podrido. Ese es el que le echa a los anturios porque tiene unos anturios muy hermosos, ya se los voy a mostrar ahorita. Es el que le echa a los novios, a los geranios, a los claveles, porque ella tiene mucha variedad de plantas y a todas las trata con el mismo sustrato. Y la verdad es tan súper precioso. Ustedes saben que los novios tienen unas variedades de colores, que qué cosa más linda. Miren este color naranja tan hermoso, encendido. Y también están, pero por llenarse de flores absolutamente, pero qué cosa más hermosa. Yo vivo enamorada de esos novios y de esos geranios porque florecen espectaculares. También tiene por aquí también muchos claveles y, o sea, de unas variedades súper hermosas, de diferentes colores. Y los que no pueden faltar tampoco son los crisantemos. Ustedes saben que los crisantemos son ahí. Son unas de mis plantas, se han vuelto una de mis plantas favoritas también, porque mantienen con esas floraciones súper grandotas esas flores y esos colores. Pero no, por acá también tiene, ella tiene mucha variedad de geranios. Si no, miren ustedes qué cosa más linda. Tiene rosas. Si usted, oiga, le voy a hacer una invitación. Si usted no se ha suscrito a este canal y le gusta este contenido que yo les comparto, de estos jardines, los invito a que se suscriban, a que activen la campanita de notificaciones, que dejen sus comentarios, porque eso ayuda muchísimo también a que esta familia de Jardineando con Angélica Cresca. Por acá, oiga, ustedes saben que los que me conocen ya anteriormente saben que los crisantemos y las flores amarillas son unas de mis favoritas. Me encantan las flores amarillas por ese color encendido tan espectacularmente bello. Y miren este papacito, este clavel tan hermoso. Miren qué flor. Aquí me regalaron también un esquejito de ese. Me parece hermoso, precioso. Por acá también vamos por este ladito, donde ya tiene lo que son conservadoras. Tiene dobles, tiene sencillas. No, le digo es que este jardín es espectacularmente guau. A mí me encantó. Tiene muchos santurios. O ya los que les decía anteriormente, los santurios de ella los tiene sembraditos en tierrita negra o tierrita de capote con palito podrido. Y la verdad, están sus planticas muy, muy preciosas. Ya dice que le ponen, vean, aquí pueden ver que tienes tierra con palito. Y que también les echa por ahí de vez en cuando el poquito de uria. Y por eso, pues para mí es tan hermoso. No sé a ustedes cómo les parezca. Pero si vean ese brillo de esas hojas, de esos, de estos santurios. Hermosísimo. Vean cómo brillan. Quiere decir que tienen un buen follaje, una buena floración. Muchos de pronto dicen, de los jardineros donde voy, me dicen, no, mi jardín está pequeñito. Que una cosa que no está tan bonito. Y a mí la verdad, todo lo que tenga flor, a mí me parece precioso. Claro que hay unas plantas de follaje que también son muy lindas. Miren estas plantas que son mi debilidad. Ustedes saben, los que son los pendientes de la reina son mi debilidad. Son unas plantas que me fascinan. Vean, ella también tiene este novio rosita que le llamamos comúnmente. El de ella está más florecido que el mío. Y también tiene coronas de Cristo. Les voy a mostrar unas coronas que tiene por el frente de la casa también. Que están súper hermosas. Oigan, miren qué ramo de flores de rosas tan hermosas. Miren este color. Eso cuando uno va entrando aquí a esta casa, lo primero que ve son esas rosas tan vibrantes. Ese color, ese rojo encendido. Oiga, la naturaleza sí es muy hermosa, muy bella. Yo cada día me sorprendo de la creación de Dios. O sea, esa creación tan espectacular. A ver, tantas variedades de flores, de hojas, de colores. Eso es algo maravilloso. Por aquí tiene también alondras. Ay, estas plantitas sí que me fascinan. Porque ellas nunca se acaban. Ellas siempre están florecidas. No es sino recoger semillitas y eso se riega como si nada. Vean qué preciosura. Por acá ella tiene... O sea, el jardín de ella está dividido por varias secciones. Hay muchísimas variedades. Hay uno como tiene un patio grande. Entonces ella tiene unas macetas dentro de la casa, otras detrás, otras al frente. Oiga, yo quedé tan enamorada de este arbolito. Me traje también para sembrar en la casa. Miren qué hermoso. Eso estaba lleno de colibrís y de pajaritos. Una cosa espectacular. Como para uno tenerlo en una ventana y ahí escuchar esas aves. Pero qué cosa más bella. Por acá ya vamos por otro ladito. Que es donde tiene más geranios y novios. Ustedes saben que estas plantas no pueden faltar en los jardines colombianos. Porque mantienen con esa floración tan espectacular. A mí me encantan y yo sé que a ustedes también. Y son plantas que no son para nada complicadas a cuidar. Son plantas que no requieren de mucha fertilización. Sino que usted las tenga en un buen lugar. Con un buen sustrato. Y ellas le van a mantener florecidas. Y Lucecita, hoy ya les cuento que es una persona que le encanta. Compartir de sus planticas. Estoy súper agradecida con ella por dejar compartir el jardín de ella con todos ustedes. Una persona súper amable. No quiso salir en el video porque llegué temprano. Llegué temprano a su casa y me dijo que no estaba lista para salir en el video. Pero muy amablemente nos dejó compartirlo con todos ustedes. Entonces espero esos lindos comentarios para ella. Acá al frente de la casa tienen poquitas plantas. Ya son como más lo que son coronas de Cristo. Hay unos que son anturios. Que son planticas como que le perdura mucho más la flor. ¿Qué le echan a estas coronas para que florezcan tanto? Solo ella dice que le pone un poquito de urea. Y no más. Y en la tierrita el sustrato que le pone. Y obviamente el lugar ideal. Miren esos anturios tan espectacularmente bellos. ¿No les parece muy lindo esto? Muy precioso. Vean esas hojas que tienen ese follaje tan lindo. Y también vean todo lo mismo. Es más tierra que palito podrido. Y están súper hermosos. Súper, súper espectacularmente. Preciosísimos. Este color me encantó. Yo no tengo de este color de anturio. Pero muy pronto si Dios quiere lo tendré. Ya vamos aquí finalizando este espectacular recorrido. Bueno, espero que hayan disfrutado de este corto recorrido. Pero es un recorrido que a uno le llena el corazón de felicidad por ver estas hermosas plantas. Cómo las tienen con su amor, con la dedicación que le ponen. Y la verdad para mí me pareció súper espectacular. Hermoso por el amor y el cariño que ella le pone. Entonces hasta un próximo video. Se les quiere mucho. Que Dios los bendiga. Bye, bye.